... Bueno, la verdad es que hoy es el día del patrón... ...hoy es el día grande... ...y la gente pues bueno, se implica bastante... ...y la verdad es que sí, esperando este día... ...esperando que el tiempo nos acompañe... ...que nos ha hecho un tiempo bastante aceptable... ...durante todo el fin de semana... ...y por lo tanto, esperándonos que se pase una jornada agradable". Pues San Blas es el patrón del pueblo... ...y es una fiesta pues que... ...muy grande... ...o sea, es un santo, un milagroso... ...y los chieplanescos siempre hemos sido muy devotos... ...y también los de Caspe... ...porque... ...es un protector de la garganta, ¿no?... ...y aquellos que nos gusta cantar... ...pues con más motivo, ¿no?... ...hace muchos años que venimos... ...vamos, si... ...ha de ser muy... ...para no poder venir... ...aquí se respeta mucho el patrón... ...y a la tarde hay baile y a la noche baile... ...tenemos al Marcos también... ...que es una romería muy bonita... ...y muy agradable... ...y luego hay unas fiestas en verano... ...el otro patrón, San Roque... ...y tampoco hay que olvidarlo, pero vamos... ...San Blas, sí... ...tiene un... ...algo especial. Música... Música... Hay mucha devoción en torno a San Blas... ...ya no sólo por los vecinos y ciudadanos de Chiprana... ...sino por el resto de municipios cercanos... ...en el cual es un día en que... ...en torno a San Blas, pues viene y nos visita... Uy, es el patrón... ...y viene mucha gente de Caspe... ...aquí se llena de caspolinos... ...y ahora no tanto, pero antes venían a tocar de Caspe... ...vienen coches... ...pero aquí es... ...tienen mucha tradición los caspolinos venían en Chiprana. Hemos visto que ha venido bastante gente de Caspe, ¿no?... ...a comprar los bollos, las cintas... ...y esperemos que sea un día... ...el día ha amanecido bastante bien... ...y esperemos que pasemos todos un día muy feliz. Para los amigos de Caspe, porque si no fíjate tú... ...qué voy a hacer yo con tanto bollo... ...y luego que tenemos unos amigos... ...majos... ...los chipranescos son... ...majos, majos. Y año tras año, pues la verdad es que hay mucha gente... ...que con motivo del santo y con motivo de la cinta... ...sobre todo pasa por la verdad, la agarranta... ...todo el año... ...pues viene y se acerca. Fiesta grande... ...que hay un respeto muy grande a San Blas... ...y las mujeres lo celebran mucho... ...bueno, los hombres también, pero... ...las mujeres es... ...es un dios para ellas. ...bueno, pues que nos dé un poco de salud... ...y que la crisis pues... ...vaya desapareciendo... ...y que en fin, que todo funcione bien. Es el patrón... ...de las fiestas de invierno... ...es el patrón de mi pueblo... ...San Blas. ¡Gracias por ver! Venimos como casi todos los años, pero procuramos no faltar a la cita de San Blas en Chiprana, invitados por el alcalde, como siempre tan agradecidos. En realidad a Chiprana además le tengo, le tenemos un cariño especial. Venimos también para las fiestas de agosto. Tengo el honor de haber sido pregonero en Chiprana en 2010 y por lo tanto aquí estamos cuando se nos llama para pasar un buen día con las gentes de Chiprana y los amigos de la comarca del Bajo Aragón-Casco. Yo cada año vengo a Chiprana, bien para San Roque o bien para San Blas. Siempre acudimos a las invitaciones de nuestro amigo Javier, el alcalde de Chiprana. Y solamente trasladar a Zaragoza la alegría de los pueblos de la provincia de Zaragoza, uno más. Para mí es un orgullo venir a estos municipios donde yo soy pregonero y sobre todo ver que hay calidad de vida, que hay muy buen ambiente y que Aragón, como pueblos como este, pues va para arriba y para adelante. He cortado mis espigas en los bellos bancos de grigo y de sal, y ahora traigo las papillas como flor y harina de nuestro sudor. He cortado mis espigas en los huevos en la parte de él. Y he pensado mis cariños y ahora con todo el sol en la muerte. Por eso cantarás tú la alegría y el dolor. Tú quiero con nuestra tierra nuestro trabajo y tu amor. Con un amor suave y profundo, el morirá y el amar. Me encontrarás lo repito, juntos el vino y el par. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!